Nunca he dicho que te quedes Por temor a que te vayas Ay, ay, ay Tú te fuiste y ahora entiendo Que callar no lleva nada Ay, ay, ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Hay un mapa de regreso Solo sigue las señales Ay, ay, ay No hay amor que sea perfecto Y el cariño es lo que vale Ay, 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 ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Y me moja el alma Y me moja el alma Voy a llover sobre tu piel mojada Enero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Vine a buscarte Tengo un hueco donde entra la lluvia Y así despacio tú llegaste a salir Tengo un hueco donde entra la lluvia Y junto a quien tú vas a vivir Voy a amarrarme Con las promesas yo te pienso cumplir Si tú me juras no tirarte de mí Te sueño Y sé mucho que te he Y vine a buscarte Porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Quiero invitarlos a todos A que apaguemos los teléfonos Y a que nos miremos a los ojos Vamos a guardar este momento en el corazón por siempre Vamos a guardar este momento en el alma Para que no se nos olvide nunca Vamos a vivir este momento juntos En vivo y en directo Quiero que apaguemos todo solo por un día Que me mires a los ojos como aquella vez Que me dejes una nota en la nevera Que me hagas saber que soy tu vida entera Quiero que me quieras hoy un poco más que ayer Vamos a dejar a un lado en la tecnología Porque está sobrando ahora en esta habitación No hace falta una red para atraparte Si tu corazón y el mío se comparten todo Que puedes ser mejor que dormirme a tu lado En vivo y en directo No me hace falta nada estar contigo así es perfecto Que estoy enamorado Quiero gritarle al viento Que estamos conectados por un mismo sentimiento Y un segundo aquí a tu lado es un segundo que es perfecto En vivo y en directo En vivo y en directo Siempre pongo corazones cuando veo tus fotos Pero amor es como el nuestro No hay en internet Alguien tiene que saber lo que hay entre nosotros Me quedo con la magia cuando yo te toco Yo te quiero de frente ¿Qué más voy a hacer? Que dormirme a tu lado En vivo y en directo No me hace falta nada estar contigo así es perfecto Que estoy enamorado Quiero gritarle al viento Que estamos conectados por un mismo sentimiento Y un segundo aquí a tu lado es un segundo que es perfecto En vivo y en directo En vivo y en directo Vivo soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada Vivo soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada Vivo soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada Vivo soñando contigo Soñando en directo Soñando en directo Cuando estás conmigo No necesito nada Soñando en directo Soñando en directo Soñando en directo Amaneció Soñando en directo Soñando en directo Un acordeón Un acordeón Le va imprimiendo Los recuerdos Y hace también Una canción Para que vuelvas A tu adhesión Y ya se va La claridad De mi cabaña No siento luz En los rincones De mi alma Pues ya no tengo Todo lo que llevas dentro Eres el arroyito Que baña mi cabaña Eres el negativo De la foto de mi alma Eres agua bendita Que crece en mi cultivo Eres ese rayito Que me calienta el nido Yo solo quiero ser El dueño de tu amor Yo solo quiero ser El dueño de tu risa Para encontrarte Y devolvete el corazón Y me acompañas Por el resto de mi vida ¡Voy! 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 Eres el arroyito Que baña mi cabaña Eres el negativo Que crece en mi cultivo Eres ese rayito Que me calienta el nido Yo he escrito mil canciones que hablan del amor Otras de despecho Otras de despecho llenas de dolor Canciones pa' la fiesta y suena el acordeo Diciendo que la noche Diciendo que la noche apenas comenzó Y ahora busco un motivo pa' poder decir Las cosas que no he dicho Las cosas que no he dicho Las cosas que no he dicho y que no vi venir ¿Cómo es posible que no le haya escrito aún? Lo más importante que no es tan común Y hoy he mandado flores Que he ido recogiendo Por todo el camino Está en el arroyito Le canté a mis penas Pero esto no lo he escrito Por eso es que hoy le canto a la vida Por los recuerdos que no se olvidan Que vivan las memorias Que vivan las historias Que hoy viven en las fotografías Por eso yo le canto a la vida Por mi familia que es la luz de mis días Por todo lo vivido Por todo lo aprendido La suerte de tenerte en mi vida Que triste sería la vida Si la alegría es compartida ¿De qué sirven los aplausos Si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida Ver que al pasar de los años El tiempo me ha ido enseñando Que si hay buen vino No hay que guardarlo Ser feliz sale barato Caminar sin zapatos Salir con los amigos Pasar un buen rato Por eso es solemne Y perdono rápido El rencor soltando Hay ser feliz sale barato Por eso es que hoy le canto a la vida Por los recuerdos que no se olvidan Que vivan las memorias Que vivan las historias Que hoy viven en las fotografías Por eso yo le canto a la vida Por mi familia que es la luz de mis días Por todo lo vivido Por todo lo aprendido La suerte de tenerte en mi vida Que triste sería la vida Si la alegría es compartida ¿De qué sirven los aplausos Si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida Ver que al pasar de los años El tiempo me ha ido enseñando Que si hay buen vino No hay que guardarlo El tiempo me ha ido enseñando Que si hay buen vino No hay que guardarlo El tiempo me ha ido enseñando Que si no hay vino Me tomo un guarro ¡Salud! Recuerdo esa canción Que tanto te gustaba Recuerdo cada noche Como la cantabas Recuerdo que te vi Se paralizó el mundo Y en un segundo Encontré tu voz Ay, qué fácil Se nos fueron 15 años Que así nos volvimos Dos extraños Y ahora que tú no estás Recuerdo tu canción Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Y aunque hoy estemos tan lejos Sigo escuchando tu voz Quisiera darte la mano Y poder gritar que te amo Mi vida yo te prometo Que aún está vivo este amor Regresa ya por favor Yo te prometo que no es casualidad Volvernos a encontrar Donde siempre tú sabes dónde Tú y yo tenemos que hablar Volvamos a empezar Volvamos a empezar Que un amor de verdad no rompe Te mando flores Pa' que adornes tu casa Dime qué pasa Si hoy nos vamos juntito Y que esta noche Se abra siendo recuerdo bonito Yeah Te mando flores pa' que adornes tu casa Sin nada Reemplazo un amor tan infinito Que si la vida se pasa Pase estando juntito Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Y aunque hoy estemos tan lejos Sigo escuchando tu voz Quisiera darte la mano Y poder gritar que te amo Mi vida yo te prometo Que aún está vivo este amor Regresa ya por favor Ey, yo también recuerdo Cuando caminábamos tú y yo en la playa Los besos que nos dábamos Hasta que se asomaba el sol Y el tiempo ha pasado Pero aún no dejemos que se vaya Dicen que el que se enamora Vierte ya que hace rato perdimos los dos Y aunque hace tanto al amor No le contesto Te confieso que cada que me acuesto Volvamos al 2005 ande Nos escapamos juntos hacia ese hotel Tantos besos no se olvidan Quiero tenerte a mi lado otra vez Volvamos al 2005 na' más Donde juré no olvidarte jamás La serenata en la ventana Y la margarita que se llame Mariana Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a verlos Aunque hoy estemos tan lejos Sigo escuchando tu voz Quisiera darte la mano Y poder gritar que te amo Mi niña yo te prometo Que aún está vivo este amor Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor No te vayas por favor No te vayas por favor Nunca he dicho que te quedes Por temor a que te vayas Ay, ay, ay Tú te fuiste y ahora entiendo Que callar no lleva nada Ay, ay, ay Como el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte Porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Hay un mapa de regreso Solo sigue las señales Ay, ay, ay No hay amor que sea perfecto Y el cariño es lo que vale Ay, ay, ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte Porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Solo tú Y solo yo Sabemos lo que el río va arrastrando Y es que yo solo quiero que tú entiendas Porque es que te quiero tanto Te quiero tanto Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca Vine a buscarte Vine a decirme como lluvia de arriba Y así despacio tú llegaste hasta mi Desde tu Voy a amarrarme Con las promesas yo que pienso cumplir Si tú me juras no olvidarte de mi Te sueño Vine a buscarte Vine a decirme como lluvia de arriba Y así despacio tú llegaste hasta mi Desde tu Y junto a ti tú vas a vivir Voy a amarrarme Con las promesas yo que pienso cumplir Si tú me juras no olvidarte de mi Te sueño Y así despacio tú llegaste hasta mi Desde tu Y junto a ti tú vas a vivir Voy a amarrarme Con las promesas yo que pienso cumplir Esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca Lo haré Voy a llover sobre tu piel Mojada Quiero invitarlos a todos A que apaguemos los teléfonos Y a que nos miremos a los ojos Vamos a guardar este momento en el corazón por siempre Vamos a guardar este momento en el alma Para que no se nos olvide nunca Vamos a vivir este momento Juntos En vivo y en directo Quiero que apaguemos todo solo por un día Que me mires a los ojos como aquella vez Que me dejes una nota en la nevera Que me hagas saber que soy tu vida entera Quiero que me quieras hoy Quiero que me quieras hoy un poco más que ayer Vamos a dejar a un lado la tecnología Porque está sobrando ahora en esta habitación No hace falta una red para atraparte Si tu corazón y el mío se comparten todo Que puede ser mejor Que dormirme a tu lado En vivo y en directo No me hace falta nada estar contigo así es perfecto Que estoy enamorado Quiero gritarle al viento Que estamos conectados por un mismo sentimiento Y un segundo aquí a tu lado Es un segundo que es perfecto En vivo y en directo En vivo y en directo Siempre pongo corazones cuando veo tus fotos Pero amor es como el nuestro No hay en internet Ayer tiene que saber lo que hay entre nosotros Me quedo con la magia cuando yo te toco Yo te quiero de frente ¿Qué más voy a hacer? Que dormirme a tu lado En vivo y en directo No me hace falta nada estar contigo así es perfecto Que estoy enamorado Que estoy enamorado Quiero gritarle al viento Que estamos conectados por un mismo sentimiento Y un segundo aquí a tu lado Es un segundo que es perfecto En vivo y en directo En vivo y en directo Vivo soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada Vivo soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada Vivo soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada Vivo soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada Vivo soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada Vivo soñando contigo Soñando en directo Cuando estás conmigo No necesito nada